Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Sol No Sorry chavales, sorry, bienvenidos a Pokémon Zapiro Alpha Y bueno es que ya es la costumbre, es la costumbre de 100 capítulos de Pokémon Sol Pues imaginar ya como tengo yo la cabeza Pero bueno vamos a continuar que este juego mola más, tú lo sabes, yo lo sé Hostia, cuidado ¡Aaah! No me lo creo, los pasos sigilosos Hay que pulsar a la D Eh, venga gente, pues para quien no lo sabía Y quería saberlo Eh, teclas más D No, no, no tenía ni idea eh Uy, ahí seguro que hay un objeto No, no, no lo sé, seguro no, pero posiblemente sí ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la super torre! Eh, por aquí no hay nada Eh, por aquí no podemos pasar, no, no podemos pasar Por cierto, hoy voy a aprovechar No sé si voy a ver narcos Después de grabar esto voy a aprovechar para hacer la youth y la miniatura de la nueva serie Estoy en duda, vale, aquí tenemos a Tristana Y no sé si te vamos a tener que luchar con ella o no Pero bueno, así que has venido Gracias Y me da unas palmas Hostia, que me escucha las palmas No sabes que alegría me da calle Que no te quepa la menor duda Has sido un buen chico Así que te mereces algo que he guardado con mucho celo Eh, recuaza, ¿no? O qué Las pinturas rupestres que ves en esta torre son un legado de nuestros ancestros El clan Meteoro Ella nos transmite la leyenda de ciertos hechos Acaecidos hace miles de años Protagonizados por cierto Pokémon Esta es la historia ¿Nos va a contar la historia? Sí Vamos a leerla tranquilamente Hace miles, miles de años el planeta regozaba de una poderosa energía natural Groudon y Kyogre en su apariencia primitiva Se enfrentaban violenta e insensatamente para hacerse con ella Para los humanos no había manera de detener a Groudon ni a Kyogre en su apariencia primitiva Solo podían esperar que pasara la amenaza Y fue entonces cuando en más allá del cielo De las profundidades mismas del espacio exterior Arreció sobre el mundo una tremenda lluvia de meteoritos Resultó que uno de ellos fue impactar directamente sobre una cascada Que había sido local de un clan especializado a Pokémon de tipo dragón Vale, pues muy bien Y eso es todo por ahora Hasta aquí llega el primer capítulo En el siguiente piso te cuento como sigue Ahí te dejo con las ganas Venga, adiós Adiós Tristana Eh... Creo que aquí sale un Pokémon Pero que sí Creo que llevo Repelente también Eh... No sé si buscar objetos Que me da pereza, ¿sabes? Porque... O hay que continuar por aquí Que me da pereza por el motivo de que... Vale, aquí hay un objeto Que como... Bueno, el Cama Dragon es un objeto bastante interesante No sé si era para evolucionar o para subir ataque tipo dragón No me acuerdo ahora mismo exactamente Eh... Es interesante, hombre Si vamos a continuar la historia Pero como cuando... Eh... Capturemos los legendarios Posiblemente los vayamos a dejar por... Por donde está Cuidado que no quiero chocarme con ningún Pokémon O... No sé si los capturaremos todos Eso ya depende de vosotros Depende de vosotros porque da pereza, ¿eh? Son muchos Si vamos a utilizar otro Repelente No quedan muchos No quedan muchos Repelente Así que hay que ir con cuidado Aquí estás Ponte cómodo Voy a narrarte el segundo capítulo de esta interesante historia Presta atención Y las palmas Las palmas que no falten Buah, como mola Aquel meteorito brillaba con los colores del arco iris Era como si albergar a vida Entonces, como reaccionando ante ese brillo Descendió de los cielos un Pokémon de un maravilloso resplandor No era otro que Rayquaza Rayquaza Valiéndose de un poder incluso superior Al que, siendo los Pokémon centrales de la regresión primigenia Logró someterlo y la paz volvió al mundo Desde entonces, los habitantes de Joven Comenzaron a rendir culto a Rayquaza Como su deidad salvadora Mil años después Otro meteorito proveniente del espacio Volvió a impactar en la superficie del planeta Este, mayor aún que el primero Penetró en el océano Y formó un cráter gigantesco El punto de impacto fue de lo que hoy conocimos como Arcipolis Venga pues, falta otro meteorito y que haga Y... Y otro planeta nuevo Otro planeta, otra isla nueva Otra historia nueva Que así mola más Vale, pues vamos por el siguiente No sé cuántos son, creo que son 3 o 4 Creo Nos va a contar su vida entera Bueno, la vida de Rayquaza Ahora bueno, ahora empieza la mejor parte Nos habíamos quedado en el que ese nuevo meteorito Dio origen a lo que hoy se conoce como Arcipolis ¿Sí? Vea, aquí no son pesados Y te dejan guardarlo como un Pokémon Sol A continuación, los habitantes de la región Tuvieron que hacer frente a algo todavía peor A causa del impacto Se fracturó la superficie terrestre Y de su interior comenzó a brotar La energía de la naturaleza Entonces, Groudon Privigenio Y Kyogre Privigenio Ansiosos de hacerse con dicha energía Despertaron de nuevo Los hombres recordaron lo sucedido Mil años atrás La aparición de ese Pokémon legendario Revistido de un verde resplandor El meteorito que había caído en el centro de Arcipolis Comenzó a emitir un brillo intenso Como si se tratara de una inmensa piedra activadora Seguidamente, Rayquaza bajó de los cielos Una vez más La gente elevó su ruego a Rayquaza Legado Llegado desde un lugar recóndito del universo Inmediatamente, el aspecto de Rayquaza se transformó Tras cubrirse de una luz delumbrante Reapareció una figura completamente distinta A la de los hombres que se conocían Aún más majestuoso Y lleno de vigor de la primera vez Vale, pues continuamos Venga, sí, sí Sí, 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 eres muy pesado La mega evolución de Rayquaza Ya nos comentan que Rayquaza tiene mega evolución Pues si no lo sabíais Los nuevos de esta saga Bueno, esta saga de SIDA 3DS Vale, pues vamos por aquí Necesito objetos Si no, no sé para qué me ha venido Esto es súper jodido Un poco como se vira al Falle Emeralda Y más si en el emulador de la... Del móvil de GBA Te callas siempre a los pozos Es una putada Había que usar el truco para subir mejor Pero bueno Bueno, continuo Tras haber adoptado esta nueva y maravillosa forma ¿Se la varía a Rayquaza a la humanidad? Pues sí Si estamos aquí será porque sí Nigo, yo siempre voy a poner la imagen La origen Así fue Rayquaza volvió a interponerse Entre Kyogre Primigenio Y Groudon Primigenio Ambos Pokémon Desaposidos de su apariencia primitiva Se sumieron En las profundidades del mar Y la tierra despectivas Tras esto Rayquaza recuperó su apariencia anterior Y perdió Volando en el firmamento Este es el testimonio De un extranjero De imponente estatura Que pudo contemplar la escena Con sus propios ojos Su aspecto Una vez transformado Era semejante A la de la letra Delta Todo sucedido Gracias Al poder de la piedra Y los robos de los hombres Para rendir culto A la mega piedra Multicolor Y aproximarse un poco Más a Rayquaza El clan Meteoro Edificó Una enorme torre Además Para que su apariencia Y hazaña de Rayquaza No caiga en el olvido Las plasmaron En estas paredes Para posterioridad Madre mía Ya tanto leer Ya puesté de trabas Y eso coño No me he trabado ni nada Una gran torre Pinturas históricas Tengo la sensación De haber visto esa torre En alguna parte Bueno Con esto concluye Mi relato Bueno pues Déjame ya Capturar la Rayquaza O hacer lo que Me saca la cona Vale Vamos a ir por aquí Ah como mola Estas cinemáticas Cállate ya Por favor El final está a la vuelta De la esquina Ah Cansina De ahí en adelante Se sucedió El milenio de paz Nuestros ancestros Del clan Meteoro Basándose en su experiencia Y en los ciclos de historia Observados Profetizaron Que el adviento De un nuevo meteorito En esta ocasión De un tamaño mucho mayor Que los anteriores Capaz de aniquilar El mundo Para detener esta amenaza Los herederos Del saber ancestral Decidieron invocar A Rayquaza Nuestra deidad salvadora Justo antes del impacto Y así salvar el mundo De una destrucción segura Vale Vale Y con esto Ahora ha sido el punto final Relato del clan Meteoro No te puedes imaginar Del tiempo que he dedicado A pensar El modo de garantizar La felicidad Del mayor número De personas posible ¿Qué harías tú Si hubieses heredado La fuerza y la sabiduría Si la voluntad De los ancestros Pasaron sobre tu hombro Piénsalo Piénsalo Pues nada Porque Habría pasado de todo Como debe ser Es que hay que pasar De la vida chaval Hay que pasar de todo Pasar de las críticas Pasar de los insultos Pasar de los dildes Vale Pues ahora creo que Si vamos a tener que Capturar a Rayquaza Si chavales Si lo vais a tener aquí En vivo Y en directo Bajo el cielo estelar En el pilar celeste Felicia ¿Tú no querías ver La lluvia de meteoritos De la constelación Del isleón? Alza la vista Y contempla El brillo del cielo Mira que cantidad De estrellas En el firmamento Pues Mar ¿Qué? ¿Te gusta verdad? Si la verdad es que Si me gusta A ver Tritanía O mola El delta Bienvenido Este es el altar Draco Supongo que te habrás Hecho una idea De que Ando planeando Que andas planeando Efectivamente Voy a invocar a Rayquaza A este mundo Para que no lo destruya Y salve joven Creo que ponía No lo sé Esa es Nuestra misión Dice mi Nuestra misión Luego se queda cortada Venga invócalo ya Desde niña He estado siempre Volviendo mi mirada Al cielo Cuando mi corazón Se encontraba Desbordado Por la angustia Cuando la tristeza Y la soledad Embargaban Toda mi alma Entonces miraba A lo alto Para retener Las lágrimas Que nublaan mis ojos Y tú ¿Has sentido Alguna vez Algo similar? Sí La verdad es que sí Vaya Solía mirar Las estrellas Tal como ahora Siempre En compañía De Felicia Tanto en los momentos Más alegres Como en los más tristes La quería tanto Tantísimo Pero se fue Ja 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 Lo daré a todo Por volver a estar con ella Felicia Pues si la tiene ahí Pues que esta es La nueva Felicia Pero bueno Así Un poquito más Buah Es que me emociono Me emociono Cuidado Se me cae el lágrima No pero Mola la canción La historia mola En sí With Buenos días Imagino Has dormido a gusto ¿Eh? No sabes que Caderita más mona Ponías mientras dormías Bueno la verdad Es que sí ¿No? Bueno Ya va siendo hora Disculpa Si te he puesto En algún apuro Me gustaría Que me hicieras Un favor Si Me ocurriera algo Ocúpate de mi pequeña Te lo ruego Venga vamos a invocar a Bueno no sé si al final Lo que vayamos a capturar hoy Si me obliga Si si no No Porque ya llevamos Bastante Capítulo de vídeo Y la gente Buscará esto Yo que sé Que buscará Gran joya venerada Que en vuestro puro Y radiante seno Albergáis la luz Del conocimiento La esencia misma De los ancestros Os imploro A que acogéis mi alma Que en sacrificio Voluntario Fresco Ahí está La piedra activadora De Tristana Está brillando intensamente Que viene Que viene chavales Ah Uh Hacer realidad Nuestros deseos Escuchar Os ruego Cumplid nuestros deseos Que viene Cuidado que viene Rayquaza No me digas Que viene Que viene Que viene Voy a tener que luchar ya O que No sé Ahí lo tenemos Aquí lo tenemos Rayquaza Ray Madre mía Primera vista Arr Que viene Que viene Rayquaza Cuidado chavales Rayquaza Lo he logrado Por fin Lo he logrado Te das cuenta Feliz Y ahora podremos Salvar el mundo Oye Mi ruego Divino Rayquaza Salva el mundo De la destrucción Libera ahora El poder supremo Desata la mega evolución Revela a tu sierva De la forma verdadera Que al mundo De traer la salvación Ni puto caso Así está Aquí una piedra activadora Dando vueltas Eh Que ocurre Que ocurre Como es posible Tengo la piedra activadora He invocado tu nombre Porque Que ha podido fallar Déjame a mi Déjame a mi Por favor mega evoluciona Por que no lo haces Que te ocurre Eh Eh No 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 reacciona Ray Eh Pero Si no es la piedra activadora La que carece del poder Será entonces Rayquaza No basta El meteorito Que yace en el interior De su cuerpo ¿Acaso estos miles de años Lo han debilitado? Wow La deprimida No No es posible Me niego a creerlo Tanto esfuerzo para nada Felicia ¿Qué más puedo hacer? Pues déjamelo a mi Wow Estoy motivado El meteorito de Gaia Ha comenzado a brillar de repente Que viene Que brilla Y eso Que brilla chavales El meteorito de Gaia Brilla todavía más Vale Ahora es cuando Hará el poder De la mega evolución Eh ¿Qué es ese meteorito? No me digas que es una mega piedra Que viene Ray No me digas que viene Ahora sí Rayquaza ha engullido el meteorito De Gaia Digo Nos comentaron Nos comentaron La bestia Ray ¿Tenemos que luchar con él? El cuerpo de Rayquaza Está comenzando a brillar Vamos Que me evoluciona Vamos Que lo tenemos Pantalla en blanco Digo Madre mía Madre mía que nos revienta aquí No va a dejar suerte Calle Rayquaza quiere ponerte a prueba Y ver hasta donde llega tu poder Da lo mejor de ti Intenta dominarlo Intenta dominar a este Pokémon legendario Guardián de la región de joven Ahora es el momento de conseguirlo Solo tú puedes lograrlo Eh Sí Sí Pero lo siento chavales Pero va a ser en el siguiente capitulazo Ya que llevamos bastante tiempo Ya sabéis No lo podéis perder Mañana Capturamos a Rayquaza Y Adeos Así que os adelanto Es spoiler Y como siempre Ya sabéis que podéis apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Podéis suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós